Continuamos con La Butaca, a continuación las noticias del séptimo arte. Empezamos con James Cameron. James Cameron anunció que Avatar tendrá cuatro secuelas. El director ha sido el encargado de cerrar el panel 20 Century Fox en la CinemaCon 2016, anunciando una noticia bomba. Avatar tendrá cuatro secuelas, una más de lo planeado. Los estrenos tendrán lugar en los meses de diciembre de 2018, 2020, 2022 y 2023. Se confirma así el retraso de Avatar 2 para el 2017. El arte que estoy viendo es pura imaginación, muy lejos de la primera película. Va a ser una saga realmente épica. Esto él declaró en Las Vegas, recordando que lleva dos años trabajando en la creación del mundo de Avatar con cuatro guionistas. Cameron se dio cuenta que necesitaba otra película más para contar toda la historia que tiene entre manos. Y en Fox recibieron la noticia encantados. Por el momento, Avatar sigue siendo la película más taquillera de la historia. Continuamos con las noticias del séptimo arte y a continuación te hablamos de Jason Byrne. Matt Damon y Paul Greengrass vuelven a la carga con el agente de la CIA más letal y amnésico del cine en su cuarta película. A pocos meses del estreno, todavía es muy poco lo que se sabe sobre el argumento de Jason Byrne. El regreso de Matt Damon delante y Paul Greengrass detrás de las cámaras a la saga de agente de la CIA creado por Robert Ludlum. Este nuevo trailer viene a resolver un poco esa incógnita sin develar nada tan importante. Otro hombre decide reaparecer 12 años después. Una escena de protestas delante del parlamento griego contra las medidas de austeridad lo deja claro. Y vaya, vuelve a ser perseguido. Y cerramos con la película en cartelera para esta semana. Las crónicas de Blancanieves, El Cazador y La Reina de Hielo. Durante décadas, Freya, la reina de hielo interpretada por Emily Blunt, ha habitado un lejano e invernal palacio, lejos de su reino. Tras sufrir una desgarradora traición, Freya tuvo que huir y abandonar su reino. Con la habilidad de congelar a cualquier enemigo, la joven y poderosa reina se ha dedicado a entrenar una legión de hábiles y fuertes guerreros cazadores. Entre ellos se encuentra Eric, interpretado por Chris Hemsworth. Y también Sarah, interpretado por Jessica Chastin. Sus dos guerreros más preciados. Pero ambos desafiarán la única condición impuesta por la reina. Mantener su corazón helado frente al amor por el motivo que serán desterrados. Esta película, que nos muestra la precuela de la película Blancanieves y la leyenda del cazador, está protagonizada por Chris Hemsworth, Charlize Theron y Emily Blunt. Ya lo sabes, se encuentra actualmente en cartelera en nuestro departamento. Y eso es todo, no se olviden, nos vemos en el cine. ¿Qué vas a hacer, enfrentarte a dos hermanas Hueles y a todo su ejército? Sí, más o menos.